Buenos días, amigos, público, querido público de charlas de café y algo más. En esta mañana estamos presentando al doctor Raúl Marmolejo. Él viene de la Casa de la Cultura Francisco Zarco. Y pues nos gustaría, maestro, ¿qué actividades han desarrollado ahora por este año? Sí, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y recibir su apoyo a la difusión de las actividades de la Casa de la Cultura Francisco Zarco. La Casa de la Cultura es un espacio cultural que depende del Instituto de Cultura del Estado de Durango. Y pues nuestra finalidad principal es los talleres de iniciación artística. Pero va a unas actividades que van ligadas a todo el quehacer cultural. Ah, perfecto. ¿Y qué es lo que va del año eso? ¿Y qué planes al siguiente año tienen? Bueno, mire, para este año, en este año hemos desarrollado actividades muy importantes porque somos sede a nivel nacional de tres eventos importantes. Uno de ellos es el Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental, que sucedió del 4 al 11 de noviembre y fuimos sede a nivel nacional. También fuimos sede de un evento muy importante en apoyo al cine nacional mexicano que se llama Retrospectivas, una mirada al cine nacional contemporáneo. También fuimos sede durante casi todo el año, desde el mes de abril hasta el mes de octubre. Y el evento más importante en el que somos sede, o hemos sido sede y hemos sido sede por varios años, es el Festival Internacional Cervantino. Hay un proyecto en el Festival Internacional Cervantino que se llama Más Allá de Guanajuato. Y ahí fuimos autorizados para hacer sede para proyectar los diferentes eventos que se han desarrollado ahí en el Festival Cervantino. Nos envían las videograbaciones y aquí las proyectamos en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Así es que también tuvimos la satisfacción de ser parte de este maravilloso proyecto a nivel nacional. Muy maravilloso. Maestro, los grupos, los salones, grupos, ¿están seleccionados así como por edades para los alumnos? Sí, nuestros talleres van desde los tres años de edad hasta adultos mayores. O sea, tenemos una diversidad de talleres. Cada taller en específico va marcando su edad. Por ejemplo, tenemos Baby Ballet que es de tres a seis años. O ballet infantil de siete a diez años, once. Y ballet de intermedios y avanzados que ya son para jovencitas. Y diferentes talleres como gimnasia, piano, instrumentos de orquesta, dibujo y pintura. En fin, tenemos una gama importante de talleres de iniciación artística. Ah, muy importante. Y, por ejemplo, ¿los grupos son seleccionados? Bueno, tenemos la gran ventaja que, debido a la formación que han tenido nuestros alumnos ahí y al gran profesionalismo de nuestros maestros, que hemos logrado conformar grupos representativos dentro de la Casa de la Cultura. Tenemos, por ejemplo, el grupo de danza folclórica Yoyotli, que está bajo la dirección del maestro Juan Manuel Villegas Ugalde. Ese ya es un grupo sede de la Casa de la Cultura. También tenemos la compañía de teatro Candilejas, que está bajo la dirección de la maestra Idea Dierna Rodríguez Esparza. Y el grupo de pianistas Manuel M. Ponce, destacados pianistas que tuvieron su formación dentro de la Casa de la Cultura, bajo la conducción de la maestra María Teresa Silva de Mireles, quien fue toda una institución en esta enseñanza del piano. Y ahora ya ellos son maestros y conformaron el grupo de pianistas Manuel M. Ponce. Y así como eso, se han derivado grupos en cada uno de los talleres que dan la oportunidad a los alumnos de mostrar sus habilidades que han ido adquiriendo en el conocimiento de su respectiva área. Muy bien, muy bien. Bueno, es muy importante, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ¿alguna red social en la que se puedan comunicar? ¿Comunicar? Sí, claro que sí. Nosotros tenemos una página de Facebook que se llama Lerdo Cultura. Estamos identificados con el logo del Instituto de Cultura del Estado de Durango y con el logo de la Casa de la Cultura, Francisco Zarco. Nuestra página de Facebook se llama Lerdo Cultura. Pero además pueden contactarnos de manera directa a nuestro teléfono en la oficina, que es el 871-725-0604. Perfecto. Bueno, pues maestro, no hay excusa para no tener algún cierto oficio, ¿verdad? O entretenimiento, ¿verdad? Bueno, pues la verdad es que les invitamos cordialmente a que se acerquen a las instalaciones de la Casa de la Cultura, que no son solo talleres de iniciación artística. Son una diversidad de actividades, conciertos, exposiciones, presentaciones de libro, conferencias. O sea, vamos acoplándonos sobre la marcha diaria a las diversas actividades alternas a los talleres de iniciación artística. Maestro, es un gusto que haya aceptado la invitación aquí para charlas de café y más aquí en nuestra casa, Hoteles Nube. Volvemos. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!